Enrique Santos A venir con La clavada de Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Carolina le quiere hacer una broma a su hermano Danny Él está recibiendo como todos nosotros Estas llamadas automáticas donde nos quieren extender La garantía del carro Here we go Aló? Sí, buenos días con el señor Morales Eh, sí, con el habla Buenos días señor, la garantía de su vehículo pronto Se estará expirando, esto es una llamada de cortesía Su garantía se va a anular Si usted no actúa pronto Pero de qué compañía me están llamando La garantía de su vehículo está al punto de expirar Ajá, pero de qué carro, qué marca Bueno, actúe hoy, o la garantía de su vehículo Se va a expirar Y como no hemos escuchado su respuesta Le estamos dando una última oportunidad Antes de que cerremos su archivo Y su garantía se expire y quede Completamente expirado Ok, pero me gustaría saber de qué compañía Porque siempre me llaman es de una computadora Y honestamente Me parece raro que me esté llamando alguien Marque el 1 ahora para extender la garantía de su vehículo O marque el 2 para declinar Y dejar de recibir estas llamadas Ah bueno, te marco el... Si usted expira estas llamadas La garantía de su vehículo también expirará Y quedará completamente expirado Tranquilo Gracias ¿Aló? Sí, con el señor Morales Con él habla Se acaba el tiempo, señor La garantía de su vehículo pronto Se estará expirando Mira De para no estoy interesado Gracias ¿Usted no desea extenderlo? No, 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 no Está bien Señor, pero usted sabe Gracias Pero mientras más largo, mejor ¿Usted no desea tenerlo más largo? Señor Morales, soy yo de nuevo La garantía de su vehículo Pronto se estará expirando No, si tiene problema de gases Le recomiendo que se tome un Pepto Bismol o algo Aquí estoy viendo el reloj Y se te acaban los segundos Yo estoy harto de que me llamen este número De verdad, todos los días me llaman Para la llame con el mismo Directamente contigo te digo Sácame de esto De para estoy Marca el 2 entonces para declinar Y va a dejar de recibir Pero eso fue el 1 o el 2 El 2 Pero lo marcó en inglés o en español No puedo decirlo en inglés No puedo decirlo en español Eso es el 2 Mira 2 2 A ver, marca el 2 en español Aquí está 2 Y en inglés, 2 en inglés Bro Dani, esto es una clavada telefónica Te habla de Zico Santos Tu hermana Es una broma Carolina Y como no hemos escuchado su respuesta Le estamos dando una última oportunidad Antes de que se veamos su archivo Y su garantía de su ex Se expire Y quede completamente expirado Marca el 1 para extender la garantía de su vehículo Ya tres salidas Qué pena Mucho gusto Gracias La clavada Cada mañana a las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos Bueno, ¿qué te parece? El Papa El Papa Francisco dice Que las personas Que prefieren tener mascotas en vez de hijos Son egoístas Polémica palabra de parte del Papa Me gustaría tu opinión Las personas que prefieren tener mascotas en vez de hijos Son egoístas 844-YES-ENRIQUE Que habrá provocado que el Papa dijera semejante cosa Tú como lo ves 844-YES-ENRIQUE Que nos llamen los católicos Y que nos llamen everybody Que tiene hijos Que no tiene hijos Que tiene mascota Que no tiene mascota ¿Cómo ves este tipo? Exactamente Harold, tú no tienes hijos Tienes Lola Tu French Tu Frenchie En vez de un baby Tú eres un egoísta Yo soy Enrique Santos Tengo un hijo Que es un perro Y tú Yo también soy egoísta 844-YES-ENRIQUE Que nos llamen los egoístas 844-YES-ENRIQUE El Papa Francisco Llama a egoístas A los que prefieren tener mascotas en vez de hijos 844-YES-ENRIQUE 844-YES-ENRIQUE 844-937-36-7-4 Llama, llama, llama 844-937-36-7-4 Llama, llama, llama Fiel, we sing Con Jay Cortés En tu 94.9 Número 1 para hits de hoy Otra oportunidad de ganarte mil dólares A las 8 de la mañana Mantén la sintonía Buenos días El tiempo volando Enrique Santos A reír con La clavada de Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Carolina le quiere hacer una broma A su hermano Danny Él está recibiendo Como todos nosotros Estas llamadas automáticas Donde nos quieren extender La garantía del carro Here we go Aló Sí, buenos días Con el señor Morales Sí, con el habla Buenos días señor La garantía de su vehículo pronto Se estará expirando Esto es una llamada de cortesía Su garantía se va a anular Si usted no actúa pronto Pero de qué compañía Me están llamando La garantía de su vehículo Está al punto de expirar Ajá, pero ¿De qué carro? ¿Qué marca? Bueno, actúe hoy O la garantía de su vehículo Se va a expirar Y como no hemos escuchado Su respuesta Le estamos dando Una última oportunidad Antes de que Cerremos su archivo Y su garantía se expire Y quede completamente expirado Ok, pero Me gustaría saber De qué compañía Porque siempre me llaman Es de una computadora Y honestamente Me parece raro Que me esté llamando alguien Marque el 1 ahora Para extender la garantía De su vehículo O marque el 2 Para declinar Y dejar de recibir Estas llamadas Ahora Si usted expira Estas llamadas La garantía de su vehículo También expirará Y quedará Completamente expirado Tranquilo Gracias ¿Aló? Sí, con el señor Morales Con él habla Se acaba el tiempo, señor La garantía de su vehículo Pronto Se estará expirando Mira De para no estoy interesado Gracias ¿Usted no desea Extenderlo? No, no, no Está bien Señor, pero Usted sabe Pero mientras más largo Mejor Usted no desea Tenerlo más largo Señor Morales Soy yo de nuevo La garantía de su vehículo Pronto Se estará expirando No, si tiene problema De gases Le recomiendo Que se tome Un peptobismol O algo Aquí estoy viendo el reloj Y se te acaban los segundos Yo estoy harto De que me llamen Este número De verdad Todos los días Me llaman Para que le llame Con el mismo Directamente contigo Te digo Sácame de esto De para estoy Marca el 2 entonces Para declinar Y va a dejar De recibir Pero eso fue el 1 O el 2 Pero lo marcó En inglés O en español Yo puedo decirlo en español Puedo decirlo en español Eso es el 2 Mira 2 2 Marca el 2 en español Aquí está Y en inglés En inglés En inglés Dani Esto es una clavada Telefónica Te habla Enrique Santos Tu hermana Es una broma Carolina Qué pena Y como no hemos Escuchado su respuesta Le estamos dando Una última oportunidad Antes de que Seguimos su archivo Y su garantía Se expire Y quede completamente Expirado Marca el 1 Para extender La garantía La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show De Enrique Santos Bueno a continuación Obviamente vamos a hablar De Bob Saget Que trágicamente Murió en el día de ayer Un ícono Una leyenda En la televisión Norteamericana Desde Full House Hasta America's Funniest Videos We'll be talking about that A continuación Y el tema Del día El Papa ha dicho Que las personas Que prefieren tener mascota En vez de hijos Son egoístas Como lo ves 844 Yes Enrique También puedes opinar Por mensaje de texto 23813 Porfa Justin Quiles Con Fade Buenos días Escucha tu 94.9 Número 1 Para Hits De hoy Recuerda que a las 9 En punto Tienes tu oportunidad De ganarte Mil dólares A thousand dollars Eso es A las 9 de la mañana Aquí el Tour 94.9 Buenos días Fueron meses buscándote Pero no te encontré Ninguna Imagino Pero no me queres Ni en pintura Enrique Santos A reír A reír Usted decía, su garantía se va a anular si usted no actúa pronto. ¿Pero de qué compañía me están llamando? La garantía de su vehículo está al punto de expirar. Ajá, pero ¿de qué carro, qué marca? Bueno, actúe hoy o la garantía de su vehículo se va a expirar. Y como no hemos escuchado su respuesta, le estamos dando una última oportunidad antes de que cerremos su archivo y su garantía se expire y quede completamente expirado. Ok, pero me gustaría saber de qué compañía, porque siempre me llaman desde una computadora. Y honestamente, me parece raro que me esté llamando alguien. Marque el 1 ahora para extender la garantía de su vehículo. Marque el 2 para declinar y dejar de recibir estas llamadas. Ah, bueno, te marco el d***. Si usted expira estas llamadas, la garantía de su vehículo también expirará y quedará completamente expirado. Tranquilo, gracias. ¿Aló? Sí, con el señor Morales. Con él habla. Se acaba el tiempo, señor. La garantía de su vehículo pronto se estará expirando. Mira, del pana no estoy interesado. Gracias. ¿Usted no desea extenderlo? No, 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 está bien. Señor, pero usted sabe... Gracias, tengo mucho de eso. Pero mientras más largo, mejor. ¿Usted no desea tenerlo más largo? Señor Morales, soy yo de nuevo. La garantía de su vehículo pronto se estará expirando. No, si tiene problema de gases, le recomiendo que se tome un Pepto Bismol o algo. Aquí estoy viendo el reloj y se te acaban los segundos. Yo estoy harto de que me llamen a este número. De verdad, todos los días me llaman para la llame con el mismo. Directamente contigo te digo, sácame de esto. Marca el 2 entonces para declinar y va a dejar de recibir esta... ¿Pero eso fue el 1 o el 2? El 2. ¿Pero lo marcó en inglés o en español? El 2. ¿Pero lo marcó en inglés o en español? No puedo decirlo en inglés. No puedo decirlo en español. Eso es el 2. En inglés. 2. 2. A ver, marca el 2 en español. Aquí está. ¿Y en inglés? ¿El 2 en inglés? Bro. Dani, esto es una clavada telefónica. Te hablan así que se han puesto tu hermana en el YouTube. Es una broma. Carolina. Qué pena, ¿no? Y como no hemos escuchado su respuesta, le estamos dando una última oportunidad antes de que se vea su archivo y su garantía se expire y quede completamente expirado. Marca el 1 para extender la garantía de su vehículo. Ya tres salidas. Qué pena. Mucho gusto. Gracias. La clavada. La clavada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Estamos discutiendo aquí cuándo es la fecha correcta de bajar el arbolito de Navidad. Gina todavía tiene su arbolito, el palo puesto con las bolas y todo. 844 y es Enrique. Eres de las personas que al momento ya, o sea, el 26 de diciembre ya estás tumbando el arbolito, lo dejas hasta después de Año Nuevo, esperas hasta después de los Reyes Magos. Le seguimos echando agua para que florezca. ¿Hasta cuándo le echas agua? ¡Ah, diablo! ¿Hasta cuándo le echas agua a ese palo? 844, yes, Enrique. O eres el tipo de persona que ya tiraste el arbolito de Navidad frente a la casa, en la esquina, en el Expressway. 844, yes, Enrique. 844-937-3674. Llama, llama, llama. 844-937-3674. Llama, llama, llama. Ven. Ven, ven. Ven, báilalo. Chris y Ángel, en tu 94.9, número uno para Hits de hoy. ¡Feliz lunes! 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 ¡Gracias!